Bienvenidos a un nuevo vídeo de esta sección Escuela de Padres en la que me acompaña nuestra experta en lactancia, embarazo, parto, Susana. Hola Susana, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Y en el día de hoy tenemos un nuevo tema que nos va a introducir Susana. Vamos a empezar hablando del embarazo y había pensado, si te parece, que comenzáramos con el primer trimestre que es cronológicamente lo lógico y además es un trimestre muy importante para ir poco a poco entrando en lo demás, en el resto del embarazo, en el parto y coger carrerilla, ¿vale? Entonces para mí es muy importante en primer lugar hablar de la parte física del embarazo pero luego de otras partes menos físicas que son las creencias, las emociones, los miedos, las inquietudes, todo lo que rodea al parto. Esto tiene mucho que ver con la forma en la que hemos sido civilizados. Desgraciadamente hemos estado en un proceso en el que cuanto más progresaba la sociedad menos contacto teníamos con nuestra propia naturaleza, con nuestro cuerpo y con los procesos naturales. Parece que progresar está en contra de lo natural y eso ha hecho muchísimo daño a los nacimientos. Así que primero vamos a hablar de lo físico pero luego, muy importante, vamos a hablar de las creencias, de lo espiritual, de lo energético, de lo emocional, que es tan importante como lo físico o más. Yo quería apuntar que todo lo que estamos contando lo contamos desde nuestra experiencia y esa experiencia pues un poco tristemente se logra después de pasar por el problema. Yo reconozco que antes del embarazo de mi mujer pues tenía conocimiento de toda esta información, de hecho mi hermana es monitora de lactancia y tú lo escuchas, lo vas integrando o eso crees, pero luego te toca hacer todo este proceso a ti y es cuando realmente se te activan todos esos miedos y te das cuenta de todo el condicionamiento que llevas encima que te impide aceptar esa información que tú antes creías que lo tenías totalmente claro. Pero no. Cuando te llega el momento y entonces está en juego la vida de tu hijo que es la gran palanca que utilizan siempre para convencerte de que hay que utilizar la medicina oficial porque si no la vida de tu hijo corre peligro, pues te das cuenta de que o haces el trabajo interno de imaginarte todo eso y darte cuenta de cuáles son tus reacciones o hasta el segundo embarazo no vas a integrar la realidad. En el primero te lo vas a comer, bien, ahí vas a aplicar todo lo que tú puedas, todo lo que conozcas, pero que la integración de toda esta información es difícil. Es difícil. Y lo digo personalmente porque puedes tenerla, pero si no eres consciente de toda esa programación en contra que ya llevas, al final te llevan, te ganan. Te arrastran. Sí, es verdad. Yo he tenido también una primera experiencia muy, digamos, ignorante de la realidad y fue mi segundo embarazo cuando yo tomé conciencia de un montón de cosas y es alucinante cómo cambió en mí el concepto de embarazo, parto, maternidad, lactancia. Cambió totalmente. O sea, fue como darle la vuelta a un calcetín. En el primer embarazo yo estaba totalmente en babia, estaba totalmente imbuida por el sistema y el parto era así y así era y así son las cosas y punto. Y te tomabas todo eso, lo que te contaban de cómo era un parto, te lo tomabas como una ley. Esto tiene que ser así. Y después, en mi segundo embarazo, descubrí que las cosas no tienen por qué ser de la manera en la que nos lo han vendido. ¿Por qué razón yo me tengo que sentir separada de mi cuerpo, separada de mi hija? ¿Por qué me tienen que poner tantas inyecciones? ¿Por qué tengo que estar en un hospital a merced de unos médicos que son hombres, no han parido nunca y en una postura en la que el que está cómodo es el médico? Eso, todo eso, para mí fue un descubrimiento gracias a la asociación a la que pertenezco y que me dio muchísima información y confianza, que se llama El Parto es Nuestro, que recomiendo a todas las mujeres que lo consulten, y hombres también, sobre todo a las mujeres, porque ahí hay muchísima información muy importante. Y aquí, y lo has dicho muy bien, y hombres también, porque la mujer, lo mismo que está haciendo ese proceso de cambio, ese proceso de convencimiento de lo que ella quiere, un parto respetado, un parto natural, el mejor embarazo, muchas veces necesita el apoyo del hombre. Y el hombre, si no ha transitado por esto, pues claro, ¿qué apoyo vas a dar? El de, no seas loca, ¿cómo vas a meterte ahí? Bien, es un proceso en el que se necesita apoyo y se necesita una pareja unida, porque si no, al final, todos esos conflictos pasan factura física y se ven luego en el parto o en el desarrollo de ese embarazo, o incluso después, en cómo nace ese niño, si duerme, no duerme, si tiene cólicos, todo eso se ve ahí, cómo está la pareja. Y más allá, porque hay estudios neurológicos que relacionan un parto violento, que ya hablaremos de lo que es un parto violento, con después actitudes agresivas en el ser humano. Es decir, venir violentamente al mundo nos condiciona a la violencia. Y esto que parece una frase muy arriesgada, esto hay estudios que lo corroboran. Es decir, si tuviéramos más cuidado en cómo vienen los niños al mundo, si les diéramos un nacimiento en paz y en calma, estaríamos sembrando paz en las mentes de las personas. Y es que seríamos capaces hasta de cambiar el mundo. Hasta ese punto me atrevo a hablar. Y nuevamente, como tú dices, yo también hablo desde mi propia experiencia. Yo no soy médico, yo no soy psicólogo, yo soy madre. Y he leído mucho, he experimentado dos partos y he hablado con muchísimas mujeres y he podido observar un cambio enorme en mi perspectiva. Y todas las mujeres con las que yo he hablado y que luego han descubierto este cambio de creencias, siempre dicen, menos mal que aprendí todo esto. Y las que lo hemos aprendido en el segundo embarazo, siempre decimos, ojalá alguien me hubiera hablado a mí antes de mi primer embarazo y me hubieran contado todo esto. Desgraciadamente, algunas hemos tenido que pasar por primeros partos tristes para darnos cuenta. Y ojalá esto no tenga que ser así. Pero bueno, si quieres pasamos directamente ya al primer trimestre. Yo tengo muchos consejos que me he apuntado aquí que son los más típicos, que seguramente todos los conocen, pero es importante revisarlos por si acaso. Entonces, yo tuve un primer embarazo, la verdad buenísimo, no tuve molestias en el primer trimestre. Pero lo normal es tener algunas molestias. Bueno, lo primero que sientes cuando estás embarazada es la falta de la regla. Eso es lo que te hace sospechar que puede ser un embarazo. Pero también puede ocurrir que te cambie el olfato y el gusto. Eso es una pista muy importante. Y esto es porque la naturaleza es muy sabia y nos hace ser más sensibles a un posible alimento en mal estado. Y también nos hace más deseosas de alimentos a lo mejor por los que necesitamos aumentar cierta vitamina o cierto nutriente que nos falta. Entonces, de repente me apetecen muchísimo las naranjas porque a lo mejor lo que yo necesito es vitamina C. y la naturaleza es tan sabia que los antojos están ahí por eso. Y eso aparece desde el principio del todo. Otras cosas que me he ido apuntando. Muy importante en el primer trimestre revisar mis hábitos de vida. Porque muchas veces decimos, pues ahora es que hay que cuidarse. Y nos damos cuenta de que hasta ese momento no nos estábamos cuidando. Entonces, si no nos cuidábamos antes, ahora es un buen momento para empezar a cuidarse. Para vigilar qué es lo que comemos, cuántas horas dormimos, cuáles son nuestras posturas, si favorecen o no la circulación, si caminamos, etc. Esto es muy, muy, muy importante. Y lo más importante de todo es empezar a estar en contacto con el propio cuerpo. Porque lo creamos o no, no estamos en contacto con nuestro cuerpo habitualmente. Normalmente estamos fuera de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo lo utilizamos para mirarnos al espejo, adornarlo, estirlo, ponerlo ideal. Pero no estamos en contacto real con nuestro cuerpo, en sentirnos. Y como veremos más adelante, sentir el cuerpo está directísimamente relacionado con tener un buen embarazo y un buen parto. Sí, además tiene una relación directa ese sentir con determinadas molestias que se pueden tener durante el embarazo. Tenemos una página en la web que es la página de escodificación de las molestias del embarazo. Que lo que hace es enlazarte esas molestias con la causa emocional que las provoca. Como veis aquí, pues tenemos el caso de tener acidez, estar más cansada, tener diarreas, estreñimientos, náuseas... Todo tiene su causa. Y si no atendemos al cuerpo, pues al final no vamos a hacer ese enlace. Y nos vamos a quedar como siempre. Si tengo acidez me voy a tomar algo para la acidez. Si tengo una diarrea me voy a tomar algo químico también para esa diarrea. O para el estreñimiento o para las náuseas y no estoy resolviendo lo que me está queriendo decir mi cuerpo. Por ejemplo, si tengo acidez es que no estoy digiriendo algo. Pero el tema es que para nosotros, los humanos, digerir también significan digerir situaciones. Si, por ejemplo, yo tengo que contar esa noticia y me espero que puede no ser muy bien recibida, que estoy embarazada... Pues entonces, claro, es algo que puede que no digiera bien. Y de repente en ese momento empieza la acidez. Pero eso también tiene relación con las náuseas. Si algo no lo acepto, si algo lo rechazo, si algo no lo puedo asimilar, pues aparecen las náuseas, que sería el reflejo físico de ese conflicto emocional. Por lo tanto, lo que estamos diciendo antes es fundamental. Hay que cambiar los hábitos de vida. Uno de los fundamentales es tener tiempo para ti misma. Tener tiempo para sentarte, para sentirte, para estar contigo. Para ser honesta y decir, oye, ¿cómo estoy aquí en este ambiente? Todo esto que me rodea, ¿cómo estar recibiendo mi embarazo? ¿Qué expectativas tengo? ¿Qué miedos tengo? Porque todo eso se puede representar luego en esos problemas que tienes en los primeros meses. Pero que se puede alargar. Incluso no son los primeros, incluso son los seis primeros meses los que tienes esos problemas. Y hasta que no absolvies el conflicto, pues las molestias están ahí. Efectivamente. Yo tengo un par de consejos prácticos que seguramente las mujeres que estén embarazadas ya los conocerán, pero nunca está de más recordarlos. Y es, por ejemplo, no hacer comidas muy copiosas. Hacer comidas más ligeras y más abundantes en el día. Es decir, en vez de comer tres veces mucha cantidad, es preferible comer ocho veces poca cantidad. No esperar nunca estar con el estómago vacío. Esto yo no sé si tendrá alguna referente de biodescodificación. Está muy a la orden del día en relacionar las ausencias o las carencias emocionales con la comida. Eso está clarísimo. Pero en este caso a mí sí que me funcionaba comer muchas veces. Tener siempre a mano algo de comer y algo de beber. O sea, una botella de agua en el bolso y una caja de galletas o de frutos secos o de lo que sea, siempre a mano. Porque náuseas yo no tuve, pero mareos sí. Y yo creo que el estar comiendo con mucha frecuencia es uno de los remedios que a mí me sirvieron. Es muy importante que desde los primeros momentos del embarazo nos demos cuenta y vayamos preparándonos para el parto. Que es una actividad física importante. O sea, la embarazada tiene que prepararse para ese momento en el que va a tener que hacer un esfuerzo físico. ¿Vale? Y cuanto antes nos empecemos a preparar, mejor. Ese esfuerzo físico hay algunos que lo comparan a una maratón. Así que no llegas solo con esos paseos de media hora a ritmo lento. Sino que realmente debería haber un trabajo físico importante. Para mantener los músculos tonificados. Para tener un fondo físico. Porque en el proceso de la labor, del parto, vas a hacer mucha fuerza. Vas a gastar mucha energía. Y si estás preparada, es un proceso que vas a poder llevar con facilidad. Si no, van a venir las sensaciones de cansancio. De no puedo. Y esas son las peores sensaciones que podrían llegar. Porque lo siguiente es el miedo. Y si se activa el miedo, se activa la adrenalina, se activa el cortisol y se para la oxitocina. Con lo que el proceso de parto se detiene. Así que cuanto mejor estemos físicamente, mejor va a ir también esa parte del embarazo. La parte final, lo que es el parto en sí. Después, muy importante vigilar la circulación. La circulación, aparte de nuestro, por supuesto, sentido bioemocional, va a verse afectada por el embarazo. Sí o sí. Entonces, es importante moverse siempre que estemos sentadas e intentar poner los pies en alto. En general, observarme. ¿Me siento con los pies cansados? Pues los voy a subir. ¿Necesito un masaje? Lo voy a pedir. Voy a cuidarme, voy a observar mi cuerpo y voy a empezar a conocer mi útero. Porque las mujeres, de hoy en día, por algún motivo, se nos ha ocultado la realidad de nuestro útero. Y eso es un tema muy importante que yo he estado leyendo un par de libros que me marcaron cuando estuve en mi segundo embarazo y que me los tenía que haber leído de niña. Y recomiendo que se lo lean todas las mujeres lo más pequeña posible. En cuanto aprenda a leer, hay que leer estos dos libros. Uno es Pariremos con placer. La autora es Casilda Rodríguez. Y el otro es Cartilla para aprender a dar a luz, de Consuelo Ruiz Vélez Frías, que es la primera mujer que escribió en el año 95 un libro sobre el parto sin dolor. Que hablan sobre nuestro útero, que es una parte muy importante del cuerpo, es el órgano más sorprendente porque pasa de un tamaño así a un tamaño así. Es capaz de albergar una vida con todo lo que eso conlleva y sustituye todos los cuidados de una madre porque una vez que nace el niño, la de cosas que necesita y antes de nacer el útero se lo proporcionaba. O sea, es una madre el útero y lo tenemos muy abandonado. Nos pensamos que es una bolsa extraña donde está el niño y punto, no le damos más importancia que eso, que un continente. Y resulta que es un órgano fundamental, muy importante y muy protagonista en el momento del parto. Entonces, si ya desde el primer trimestre empiezo a conocerme y a relacionarme con mi útero, voy a facilitar muchísimo las cosas. En los libros que comentaba antes, se habla de parto con placer y se habla de aprender a parir y en ambos se habla del útero como el órgano sexual más importante de la mujer porque es un órgano sexual. El útero es lo que se mueve cuando las mujeres tienen orgasmos. Lo que pasa es que en el mundo médico de esta sociedad se ha decidido que los orgasmos de las mujeres son clitorianos o vaginales, no son del útero. Y hay muchos estudios que no han tenido demasiada respuesta en el mundo médico porque es un mundo dominado por las ideas preconcebidas de que la mujer no tiene derecho a tener placer. Esto llega hasta el parto y el útero cuando tiene una mujer orgasmos, el útero es el que se mueve. Y el movimiento del útero en los orgasmos es muy semejante al movimiento del útero en el parto. Con esto quiero decir que el parto es un acto que tiene mucho que ver con la sexualidad de la mujer. Una mujer que ha tenido constreñido su sexualidad a lo largo de la vida resulta que tiene el útero totalmente comprimido hacia arriba, lo tiene cerrado, lo tiene enganchado. Sin embargo, una mujer que ha tenido una vida sexual con más libertad y sin tantas restricciones resulta que tiene un útero mucho más libre. Entonces, vamos a intentar comunicarnos con nuestro útero, sentir orgasmos del útero y empezar a comprender que el útero es un órgano sexual que según yo vivo mi sexualidad con más relajación y con más confianza, en mejor estado está mi útero para mis orgasmos y para mis partos. Esto es muy importante. Es algo con lo que no estamos acostumbradas a encontrarnos. Nadie nos ha hablado de esto tan importante y es que el útero, un útero bien preparado va a proporcionar un buen parto. Un útero olvidado e ignorado está asustado y un útero asustado no sabe abrirse. Se abrirá con dolor, cuando no haya más remedio. No sé si me he explicado bien. Sí, además estás tocando un tema que yo creo que es de los más complicados de aceptar. Que el útero tenga que ver con el parto y con el orgasmo quiere decir que toda la gestación, en el fondo, es un proceso de tu sistema sexual. Y que culmina con ese parto. Y ese parto puede ser placentero. Siempre que el útero no esté, como llaman técnicamente, espástico. Es decir, que no esté duro, porque es un músculo, que haya reprimido toda esa sexualidad a través de la tensión muscular. Y entonces, claro, cuando tú tienes un músculo que está duro, pues difícilmente va a hacer movimientos suaves, fluidos y que produzcan un placer. Si no has sentido ese placer en los orgasmos, ese placer en tu útero, difícilmente vas a poder sentirlo en un parto. Y el problema es que, como esta sociedad reprime la sexualidad, los úteros suelen estar duros. ¿Cuál es la consecuencia? Partos con dolor. Y no van a creer que es posible un parto sin dolor, porque no lo ves si es que la mayoría son con dolor. Claro, pero que lo sean no quiere decir que no sea posible lo mismo. Aquí lo importante es darnos cuenta de qué es lo que yo quiero. Y también ser prácticos y conscientes de, si yo he vivido una vida de represión sexual, pues tengo que hacer un trabajo bastante importante que me va a requerir un tiempo si quiero llegar a tener un parto de ese estilo. Incluso puede ser que el primero no sea placentero. Y no me tengo que frustrar por eso, porque estoy haciendo mi proceso de cambio. Pero que puede que ese parto también logre generar una transformación en mi sexualidad. Y que a partir de entonces la vida va de manera diferente. Y a partir de ahí los siguientes partos sí que se van acercando a ese modelo de parto orgásmico. Incluso es posible. Los partos orgásmicos, que ya te digo que para mí, cuando me hablaron de ellos, pensé que se le había ido la cabeza a alguien, resulta que son una realidad. Y existen. Y cuando se pusieron a comunicarse los que habían hecho los diferentes estudios sobre dolor y parto en diferentes países y se pusieron a poner sus trabajos en común, se dieron cuenta que todos habían conocido un montón de mujeres que habían tenido partos orgásmicos. Qué casualidad que habían sido mujeres que habían tenido una libertad muy diferente en cuanto a su educación, que habían tenido una confianza muy grande en cuanto a su cuerpo, y que habían tenido una vida sexual sin tanta prohibición. Resulta que el restringir la vida sexual de las mujeres es negativo para su útero. Y el tener el útero olvidado es negativo para el parto. Esto está a la orden del día. Lo que pasa es que no nos lo cuentan, no nos lo suelen contar. Hace falta divulgar estas ideas para que sean conocidas y que las mujeres empiecen a tener confianza. A mí me cambió muchísimo de un parto a otro porque en el segundo parto yo iba con total confianza en mi cuerpo porque estaba totalmente convencida de que mi cuerpo sabe perfectamente lo que hay que hacer. Igual que yo no le tengo que decir a mi cuerpo cómo tiene que digerir la comida, ni cómo tiene que distribuir la sangre ni el oxígeno por mis células, no le tengo que explicar cómo se tiene que parir. Mi cuerpo lo sabe hacer. Lo que tengo que hacer es confiar en ello, confiar en ello y relajarme. Relajarse hay que practicarlo. Hay que practicar desde el primer trimestre lo que es relajarse, lo que es comunicar a nuestro interior un estado de alegría, de paz, de confianza. Porque desde el principio nos estamos comunicando con nuestro hijo y nuestro hijo también puede sufrir muchísimo en el parto o puede tener un nacimiento maravilloso. De nosotras, de momento, de nosotras depende porque ya te digo que el sistema mucho no se lo está trabajando. ¿Cuáles serían los consejos finales o elementos más importantes que hay que tener en cuenta en esos primeros meses? Pues mira, en los primeros meses me tengo que ir preparando para lo que va a venir a continuación, es decir, mi cuerpo va a sufrir muchos cambios, voy a cambiar mi equilibrio, voy a tener que trabajar mucho la espalda porque la espalda es una de las partes del cuerpo que más se resienten con el embarazo, precisamente porque cambia el punto de equilibrio. Al pesar más la parte delantera, yo me voy a echar para atrás y voy a generar los dosis en la espalda. Voy a hacer una curva que no es la habitual. Para eso es muy recomendable dormir en posición fetal para abrir las vértebras que han estado cerradas durante el día, dormir en la posición más redonda posible para que descanse la espalda y poner todos los cojines que podamos. Desde el principio del embarazo porque nos queremos acostumbrar a dormir en la postura correcta para cuando estemos más adelantadas en el embarazo. El tiempo pasa muy rápido y engordamos muy rápido. Entonces nos tenemos que ir preparando para esa toma de peso y beber mucho, tomar muchos alimentos de los que nos apetezcan porque serán los que necesitemos. Dicen que el vinagre es buenísimo para el líquido amniótico. Yo sé de muchas embarazadas que se pirraban por los pepinillos en vinagre al principio del embarazo y resulta que tiene mucho que ver con la producción de líquido amniótico, lo cual es interesante. Hidratarse mucho por dentro y por fuera porque la piel también se va a estirar y mucho. O sea que muchas cremas, aceite de almendras dulces es lo que yo utilicé y no tuve nunca estrías. Y beber muchísima agua y acostumbrarnos a beber mucho líquido y empezar a comunicarnos con nuestro cuerpo desde ya. Empezar a trabajar la respiración de relajación, empezar a hacer meditaciones en las que nos relajemos el cuerpo, empezar a comunicarme con mi útero y aprender a dejarlo estar, a dejarlo vivir, a moverse, tener relaciones sexuales. Muchas veces las embarazadas están más sexuales que nunca porque nuevamente el embarazo es algo sexual y el parto también. Entonces vamos a hacer el amor todo lo que podamos, vamos a disfrutar con las relaciones sexuales todo lo que podamos y durante los orgasmos vamos a visualizar nuestro útero moviéndose porque el útero se mueve durante el orgasmo y cuanto más orgasmos tengamos uterinos, mejor parto tendremos. Bien, pues yo creo que con todos estos consejos ya queda cerrado este tema y pues nos volvemos a ver en otro vídeo. Así que Susana, muchísimas gracias por compartir este espacio. Gracias a ti Paco. Y nos volveremos a ver en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos. Chao.